Música ¿Qué onda carnalitos del Tutu? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy muy bien hoy Y pues el día de hoy no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles el equipo que usamos Que es una mezcla de equipo pasivo, bueno no autoamplificado y equipo autoamplificado Aquí como ven tenemos nuestras maquis hermosas, son las grandes esta vez Están pesadas para usarse full range pero nosotros aquí le dimos un corte Y las reforzamos con un doble 18 de JBL, aquí lo pueden ver Aquí tenemos dos voces y el doble por lado Aquí como pueden ver la entrada del subwoofer solamente es speakon Eso significa que tenemos que amplificar la señal previamente con una etapa de amplificación No aquí como las maquis, ven las maquis, llegan directamente con XLR Y como son pensadas para full range, aquí no vamos a usar full range pero pues vamos a tener que hacer un corte independiente Dejenles muestro, vamos a ir los cables, la verdad es un equipo mediano, aquí ya tenemos un poco más de revoltijo Y aquí tenemos nuestra etapa de amplificación para los bajos Como ven se alimenta XLR Y las salidas las puenteamos acá enfrente, enfrente del rack Aquí está el Crest HD 18 de Crest Audio Aquí tenemos las salidas puenteadas ya en speakon hembra para salir a los subwoofers Entonces como no tenemos, aquí tenemos nuestra mezcla prehecha Pero como no tenemos cortes internos Vamos a tener que apoyarnos en este caso de un drive rack Este lo vamos a usar como crossover el día de hoy Y lo vamos a usar como sistema de periferia Eso significa que nuestras salidas main En este caso de la consola pequeña que tenemos aquí Vamos a pasarla primero al drive rack Si lo pueden ver Ahí están las entradas, entonces lo usamos en estéreo Hacemos los ajustes y cortes correspondientes Y de ahí sacamos el sistema a dos vías Entonces pueden ver aquí, tenemos solamente ocupados dos Y de aquí, de los lows en estos cables negros Vamos a seguirlos Es con lo que alimentamos a nuestra etapa de amplificación previa Aquí como pueden ver Llega en XLR Me acomodo Aquí para que lo vean bien Aquí llegamos con la señal negra En este caso sale del drive rack Y de ahí ya podemos mandar a las bocinas Porque la señal ya va amplificada Ahí primero tenemos que pasar por una etapa de amplificación Y esa sería la parte de los bajos La parte de los altos Aquí como pueden ver Salimos en los highs Ya con el corte correspondiente Si pueden ver el cable azul Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo todo por todo el cablerío Ahí se le podemos dar seguimiento Si se alcanza a ver por ahí Si se alcanza a ver más o menos Nos lo llevamos Hasta acá directamente Ya a las makis Como ven Ahí llegamos con el azul Y puenteamos con un pequeño cable XLR Con las salidas de link Aquí está nuestro sistema Debajo Y acá tenemos ya lo que es el equipo en general Como ven Esta vez nos tocó cabina grande Aquí nos tocó apoyar con un drive rack Tenemos nuestra mezcla de video aquí Aquí nuestras mezclas previas Solo la usamos para un DJ Aquí tenemos donde va a estar tocando nuestro DJ Con la SB2 Nuestra distribución eléctrica Aquí llegamos con 220 Y distribuimos a todas Y aquí agregamos Lo que es controladora Chauvet Para los LEDs Y tenemos American DJ Computadora DMX Para los spots que vamos a manejar esta noche Como ven es un equipo ya mediano Y es algo más grande Son Es un poquito más revoltoso Pero pues aquí se lo dejamos directamente al DJ Para que lo maneje Nos toca en este salón Es algo ya más grande Y con este equipo Nos va a alcanzar a rellenar Esta es la parte de atrás Este es el equipo que vamos a usar esta noche Tenemos pantallas Tenemos Las luces Todo Y pues a ver al rato como nos va Ahí si puedo Les dejo más imágenes Y saluditos De Gabriel Rhea Nos vemos